Bueno, ahora que tengo PlayStation Plus voy a ver qué tal está el multiplayer de Battlefield 1 Ay, personaliza, no es mi experiencia, actualización obligatoria, chingas a tu ma... No, no entiendo qué estoy haciendo acá, pero... No sé qué pedo... 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 Oh, no mames... No, yo estoy siguiendo a esos cuates... No sé qué pedo... Ay, Dios mío... Buenos días, buenas tardes, buenas noches y excelentes o excelentes madrugadas amiguitos del internet... Como bien saben ya hace algunos días había publicado... Bueno, no días, más bien semanas... Había publicado un video con mi gameplay de Battlefield 1... Juego que me costó 80 pesos... Así que decidí... Ahora que tengo PlayStation Plus... Pues subir un poco de gameplay... Este... Con mi pobre desempeño... En el multijugador... Y la verdad es que... Pues... Sí, me está divirtiendo un poco... No mames... Chale... 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 Oh... Oh... Oh, shit... Oh... Oh, shit... Oh, no mames... Shit... Esto se llama... No le atino a pinches nada... Ya ven... ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Qué mierda estoy haciendo? Oh... Ah... El enemigo a arma del objetivo ballena... Oh... Ja, 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 ja... ¿Cómo era para salir? Shit... Al menos no me fue mal durante toda la partida... Eh... Pude mu... Pude matar... Pude matar... Algunos enemigos... Al menos todavía... Eh... Pude conservar... Un poquito de mi dignidad... Bueno, más o menos... Porque en realidad... Los agarre por detrás... Por la espalda... Eso no es tan digno... Pero pues... Piensa que no. No, niEjvid si e videamos... No, Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Jajajajaja Oh shit, aaaah. Y esto fueron 5 minutos o menos con el multijugador de Battlefield 1 Yo soy el indestructible 007, pseudo geek en Twitter, el Omar para los cuates Ustedes son mis cuates Y pues con esto me despido Valiendo madre, como siempre Cuídense mucho, nos vemos la próxima Maldita sea Actualización obligatoria, chingas a tu madre